Amigos de HoraCero.mx, les saluda Yamiri Rodríguez hoy para platicarles en la Vuelta a Veracruz en un teclazo acerca de este desafortunado feminicidio que se dio la semana pasada en Minatitlán. Una mujer, mientras amamantaba a su bebé, fue asesinada por su pareja. Lo peor es que ella ya había presentado denuncias ante el DIF municipal sin que se tomaran cartas en el asunto. Como este caso, desafortunadamente hay muchísimos más en Veracruz sin que nuestras autoridades puedan tomar cartas en el asunto. Ya no solo se trata de ser una cultura de la conciencia de lo que es la violencia hacia la mujer, sino que las instancias encargadas de la impartición de justicia en verdad puedan actuar para que ningún otro caso más como el de esta mujer de Minatitlán pueda repetirse en el estado de Veracruz. Son cuantas historias que vivimos a diario y que desafortunadamente no tienen para cuándo finalizar. De esto y más les voy a platicar hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.